El 13 de diciembre del 2020, la prensa nacional acaparaba en sus titulares que una joven venezolana había muerto tras ser atropellada aquí en el país. Ella era María Andreina Pernalete, quien ese día trágico se desplazaba en una motocicleta cuando un vehículo le impactó y se dio a la fruta. Hoy contamos con la presencia de su familia, quien hoy todavía exige justicia. Contamos con la presencia de su madre, Moraima Peñalosa Vázquez, quien nos va a hablar un poquito de quién era Andreina hasta el momento trágico de su vida. Moraima, ¿cómo era la vida de Andreina en Venezuela? ¿Cuándo nace? ¿Cómo era su personalidad? María Andreina nació el 6 de diciembre del año 97. Donde ella llegaba había luz, todo resplandecía, porque era un ser humano muy alegre, muy ameno, tenía muchísimos amigos. No sé si pudiste ver que en diciembre se hizo viral precisamente su muerte, porque ella conocía a muchísima gente que estaba en el medio del tatuaje, y a mucha gente que no era del medio. De verdad que, mira, yo estaba feliz de que ellos estuvieran felices aquí, porque sabes que uno ya, luego que uno ya está mayor, uno vive con los sueños de los hijos, o por los sueños de los hijos. Entonces, que ellos fuesen felices aquí, que estuvieran tranquilos, que pudieran salir adelante. Inclusive ya nosotros teníamos planes para venirnos para acá con ellos este año, no en las condiciones en que nos vinimos. Porque era un sueño de cuatro, no era un sueño de tres, era un sueño de cuatro. Y para nosotros estar aquí en República Dominicana, caminando por las mismas calles que mi hija caminó, y a veces yo ando en una calle y pienso que me la voy a encontrar, que va a salir de algún sitio. Y no está. ¿Qué ella hacía al momento de llegar al país? ¿Qué actividades se realizaba, se trabajaba? Mira, inmediatamente cuando llegó, consiguió, aunque ella ya venía con su mochila cargada de la máquina de tatuar, con todo, porque ella era tatuadora en Venezuela. Consiguió aquí un trabajo en una tienda. Era la encargada de la tienda. Estuvo varios años trabajando con ellos, hasta que consiguió con Luqui Tatu, que era el estudio donde ella trabajaba cuando falleció. Consiguió la oportunidad con ellos, ellos le dieron la oportunidad, y bueno, ahí ella comenzó a hacerse un nombre muy rápido. porque era, no sé si habéis visto sus diseños, era una artista muy buena, muy buena, y estaba en lo que nosotros llamamos en la cresta de la ola. Estaba arriba. Y lamentablemente ese accidente, pues, tumbó sus sueños. ¿Quién la contactó en un momento? Mira, fue muy difícil porque el 13 de diciembre, en Venezuela, en mi casa, se fue la electricidad. Yo nunca apagaba el celular, porque como mis hijos estaban fuera, jamás, nunca lo apagaba. Pero se me descargó el celular y se apagó. Más sin embargo, cuando yo me levanto, a las 6 de la mañana, veo unas llamadas perdidas de David, como a las 3 de la mañana. Inmediatamente él me llama, Y me empieza a explicar, mamá, tú sabes que María Andreina, tú... Imagínate para mi hijo ese momento como... Con miedo de que de repente a nosotros nos fuese a dar algo, de que se muriera mi papá y mi mamá también. Se murió mi hermana, ahora sí se mueren mi papá y mi mamá. O sea, ese momento para mi hijo fue muy duro, muy difícil. Sin embargo, yo no lo dejé ni terminar de hablar, porque cuando él me dijo, mamá, le dieron dos paros cardíacos. Yo le dije, David, mi hija se murió. Y él me dijo, sí, mamá, se murió María. Bueno, yo... Yo caí en shock, hija, yo no... Yo no encontraba qué hacer. Yo caminaba de la sala para el cuarto, era diciembre, no teníamos dinero, no teníamos pasaporte, no teníamos visa, mi hija estaba muerta. ¿Cómo venía yo a República Dominicana a buscar a mi hija? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no podía hacerlo. Y realmente nosotros tuvimos ayuda de Dios en primer lugar. De la Embajada de República Dominicana a través de Geisel Román, que nos apoyaron para que nos dieran la visa en un día. En Venezuela fue rudo lo del pasaporte, porque tú sabes que no hay material, que es costosísimo. Y no conseguíamos vuelos porque no habían vuelos, Venezuela estaba cerrada, no habían vuelos directos para República Dominicana. Tuvimos que llegar hasta México. A México, nosotros duramos viajando dos días. Llegar hasta México y hasta Cancún, Cancún DF, DF República Dominicana. Al momento de llegar al país, ¿qué le dicen las autoridades? ¿Dónde sucede el accidente? ¿Qué respuesta yo les daba? Mira, realmente los procesos fueron muy tardíos. Porque desde el día que muere María Andreína, David Alejandro fue, colocó la denuncia, fue a la DGC, no le querían recibir los documentos porque no tenía el acta de defunción, el acta de defunción no se la daban. Nosotros tuvimos que hacer un poder en Venezuela porque inclusive le estaban pidiendo un poder antes de venirnos para acá hacerle un poder a él que pudiera enviárselo, escaneárselo para que él nos pudiera representar a nosotros aquí mientras que nosotros llegábamos. Aunque para todo el mundo era un imposible que nosotros viniéramos. Nadie creía que nosotros podíamos llegar. Eran llamadas y llamadas a diario donde la gente me decía Moraima, que la cremen, tranquila, que... Y yo le decía, no, yo voy a llegar. No, yo voy a llegar a ver a mi hija. Yo voy a llegar a despedirla. Y de verdad que la fe inquebrantable que tuvimos nosotros tres nos hizo llegar. Porque mi hijo aquí nunca desfalleció a pesar de que estaba quebrado en mil pedazos porque era su hermana, su otra mitad. Él se encargó de ella como si fuera su papá aquí porque él era mayor que ella. Y él la veía así como... como su hermana chiquita que él la tenía que cuidar, que la tenía que proteger. Y bueno... ¿Saben el lugar donde ocurrió el accidente? El punto. Mira, es la calle D que da a la avenida Isabel Aguiar. Sector Herrera. Sector Herrera, sí. Que sale... Es una callecita poco transitada, pero que era por donde venía la yipeta. La yipeta venía por esa calle D por esa calle D y se los consiguió a ellos de frente porque ellos venían por la Isabel Aguiar. Ya casi era la... era la hora del toque de queda. y... y ella venía de su trabajo con el señor, el motoconcho que siempre le hacía transporte, un señor de su confianza. Y él me dice que... que él me dice, señora, yo no sé cómo pasó eso. Porque ese carro apareció como un fantasma. Él no... Él dice que él cuando ya... cuando... cuando él se vio era porque... porque estaba tirado en el piso. Porque él dice, yo no vi por dónde salió ese carro. Esa... esa camioneta venía exceso de velocidad tremendamente. Inclusive, mira, si tú puedes ver los videos, yo en... en la DGC tuve que ver esos videos en varias oportunidades. Eso lo tengo aquí en mi cabeza. La... la rastra. La lleva arriba en el capó. No sé cómo le dicen aquí en la parte de adelante. Y la rastra, la rastra y... y la tira. La... así como cuando tú atropellas un... un animal, algo que no es importante. Y se da la fuga. Y se da la fuga. ¿Sabe el color del vehículo? Azul. Hay muchos videos. Nosotros, su familia, solamente tenemos 11 videos. pero... yo pienso que... que faltó unir esfuerzos. Porque sé que aquí, en República Dominicana, hay... hay equipos de alta tecnología que pudieron dar con la placa y con el vehículo que atropelló a mi hija. Que le quitó la vida, que le... que le cortó sus sueños. Y que cortó nuestra ilusión y nuestra esperanza de tener nietos, de verla casada vestida de blanco, como yo siempre lo soñaba. ¿Cuál es la respuesta que le dan las autoridades cada vez que usted se presenta? Nada, que... que no se ve la placa, que en ningún video se ve la placa, que ellos no... no... no saben quién pudo haber sido el conductor, que... y ya. Y más nada. ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha. Esa es su respuesta. Que no tienen nada. ¿Y cuál es su pensar ante esa respuesta de ellos? Que no hubo voluntad de hacer justicia por la vida de mía. Porque esa es la prolongación de la Rómulo Betancur. ¿Sí? Y... inmediatamente que tú pasas la... que tú sigues a la prolongación de la Rómulo, está la calle D, está cerca el Delta Comercial, y frente al Delta está un sitio que es de... venden plástico y todo eso. Ellos... ellos nos dieron los videos. Esos sitios, nosotros los tenemos. y suponte que no... que los videos no se pueda ver bien la placa, ¿sí? Pero yo lo que digo es que si... si se unieran las voluntades, porque no es nada más el accidente, el sitio, esa camioneta, hizo un recorrido. que es lo que yo le decía siempre a la magistrada que nos atendió en la DGC, yo le decía, vean el recorrido de esa jipeta, porque en el recorrido tú puedes evidenciar el carro, que si no lo ves inmediatamente en el impacto, por el impacto, porque el carro iba a exceso de velocidad. ¿En qué horario? eran como las seis de la tarde, cinco y media. Ya iba a ser el toque de queda. Y... es un... es un sitio donde hay muchas cámaras, porque hay muchos locales comerciales que si no se veía bien en el momento del impacto, ellos han podido hacer como el recorrido que hizo ese carro por la calle D, porque por la calle D hay muchos locales comerciales que tienen cámaras, por ahí pasó ese carro. Y nunca lo hicieron, nunca, nunca hicieron ese recorrido que nosotros hicimos, porque nosotros inclusive fuimos a grabar un video de la calle D a petición de la magistrada, de la calle D por donde fue el accidente, por donde estuvo todo, y yo decía, hizo falta voluntades, unir voluntades, era un ser humano el que murió ese día ahí, era un ser humano que tenía familia, que tenía ilusiones, que tenía proyectos, era una niña, acababa de cumplir 23 años, yo puedo entender que haya sido un accidente, puedo entender que la persona se haya asustado, pero como no vas a ayudar, o como no vas a aparecer al otro día a decir, que pasó, donde están, yo estoy aquí, entonces ahí es cuando tú dices, donde está la humanidad de la gente, y donde está la empatía de las autoridades, con el dolor de nosotros los familiares, porque es que esto no terminó el 13 y el 14 de diciembre, esto es día a día para nosotros, yo día a día recuerdo a mi hija, yo día a día la extraño, yo día a día digo, señor, si yo hubiese venido antes, si yo hubiese estado aquí, ella no se hubiese montado en ese motor, y cuando llego aquí me doy cuenta que la gran mayoría de las personas está montada en un motor, porque hay mucho tráfico, la gente necesita un motor para desplazarse más rápido, entonces yo digo, señor, mira, yo cada vez que veo un motor que me pasa por un lado, yo digo, señor, guárdalos, guárdalos, porque todos están expuestos y no hay respuesta, no hay justicia, y en un país donde no hay justicia por la muerte de un ser humano, ¿cómo es eso? Si usted tuviera el responsable de frente, ¿qué le diría o si él la estuviera escuchando? Que Dios lo perdone, que Dios lo perdone y que este es el momento, que él puede honrar la vida de mi hija entregándose y diciendo yo fui porque mira, cuando tú puedes hacer 500 mil cosas malas, pero cuando tú te arrepientes, Dios te perdona y yo sé que Dios está esperando que él se arrepienta porque fue la vida de un ser humano que él cortó. La gente me dice, no, era su hora, era su tiempo, pero ¿cómo? ¿Cómo tú le explicas a una madre? ¿Cómo le explico yo a mi corazón? ¿Cómo le digo yo? No, mira, era su tiempo porque yo hoy a nueve meses de que mi hija partió sé que no lo han hecho todo, no lo han hecho todo, ha faltado mucho. No importa la vida de un ser humano porque cada vez que yo iba veía cinco, seis expedientes sobre la mesa de la magistrada en el mismo caso. Entonces, ¿dónde están las leyes? Porque existen las leyes. Yo le hago hoy un llamado al presidente que ha querido cambiar, la República Dominicana ha querido cambiar las leyes, que revise las leyes de tránsito, que las vea. mira, que los muertos que ha dejado, que han dejado abatidos en una calle, tirados como si fueran unos animales, porque ni un animal, tú atropellas a un perrito y tú te paras a ver qué le pasó, si lo puedes salvar o qué puedes hacer, porque de eso se trata la humanidad. Que el presidente pueda ver las leyes, que se haga justicia, porque uno que haga justicia, yo sé que los demás van a decir, mira, yo no puedo correr tanto porque pusieron preso, ya, está preso fulano o no está preso fulano, acaba de pasar con otro compatriota de nosotros venezolano en Bávaro que lo atropelló un carro. Su familia está esperando a ver qué pasa con él, si se muere o queda vivo, para que las autoridades hagan algo, no puede ser. Si hay un hecho involucrado, tú atropellaste a una persona, la persona se murió o está viva, tú tienes que ir preso. Debe haber alguna acción, no que se quede injustificadamente ese hecho, porque estamos hablando de una vida de un ser humano. ¿Cómo eso le ha cambiado la vida? Su familia. Totalmente. Total. Mi familia nunca más será la misma. En estos días hablaba yo con mi esposo y le decía que si algún día volveremos a ser felices. porque aunque tú vivas es como que vives por inercia el día a día. y cuántas noches no me he despertado a las dos de la mañana pensando en mi hija en que está enterrada en ese cementerio en que yo tengo que ir para allá y que la única comunicación con ella sea una flores. eso no es fácil para una madre. No es fácil vivir con la muerte de un hijo no es fácil. Yo pienso que es el dolor más grande que un ser humano pueda pasar en la vida. quizás cada ser humano ve su dolor de la manera pero el perder un hijo es perder perder tu vida porque porque tus hijos son la la prosecución de tu vida. Y yo esperaba a mis nietos que yo se los cuidara que ella se fuera a trabajar y yo se los cuidara y se murieron con ella. ¿Piensan permanecer en República Dominicana? Sí. Nosotros pensábamos venirnos este año para acá en otras condiciones porque mis hijos habían hecho su vida aquí ya nosotros estamos mayores y mira te lo digo los padres necesitamos a los hijos. Es una necesidad. Quizás los hijos ya cuando están grandes pues por las actividades y por todas las cosas no se dan cuenta que los padres lo necesitamos. Pero aunque nosotros estábamos en Venezuela necesitábamos a nuestros hijos y yo no no creo que yo pueda vivir sin mi hijo. Después de lo que María Andreina pasó que yo me vaya a Venezuela y deje mi hijo aquí porque mi hijo no se puede regresar a Venezuela porque en Venezuela están las mismas condiciones. No hay condiciones. No hay calidad de vida y ya él hizo su vida aquí y bueno yo cada día y que conozco un dominicano me doy cuenta porque mis hijos eran tan felices porque de verdad que este es un pueblo donde hay mucha gente buena donde hay mucha gente noble muy parecidos a nosotros los venezolanos y y aunque no seamos del color de ustedes que nos reconozcan allá afuera esta es una chama como nos dicen los dominicanos a los venezolanos aunque yo sea una chama para ellos yo estoy muy agradecida por este pueblo que que cobijó a mis hijos por cuatro años que que le dio la oportunidad de que salieran adelante de que ellos tuvieran sueños tuvieran esperanza porque todos los muchachos venezolanos salieron de Venezuela sin esperanza porque allá ya ni siquiera podías estudiar en una universidad porque las universidades se quedaron con uno o dos estudiantes entonces no podías ni siquiera estudiar y yo decía ¿por qué? porque David Alejandro fue quien se vino primero para acá yo decía concha pero David se fue para República Dominicana porque no se iría para Chile para Perú para otro país y y después yo he dicho gracias señor porque David Alejandro escogió el mejor país para venir porque fíjate lo que ha pasado en Chile con los venezolanos en Perú con los venezolanos aquí no existe eso aquí no aquí no nos miran mal aquí más bien al contrario siempre recuerdan que que sus antecesores sus antepasados sus abuelas sus tíos se fueron a vivir a Venezuela estudiaron en Venezuela vivieron en Venezuela este y hay mucho dominicano agradecido de Venezuela así es para culminar Moraima vamos a dar ese último mensaje a las autoridades de lo que usted pide también un mensaje que usted quiera darle al responsable para que se entregue para que diga si soy yo bueno hoy estamos aquí la familia Pernalete Peñalosa estamos haciéndole un llamado a la justicia dominicana a los órganos competentes a la DGC al presidente de la república para que para que hagan una revisión del caso de María Andréina Pernalete sé que faltaron voluntades sé que faltaron ganas porque estoy segura que el recorrido de esa llipeta en algún video se puede ver la placa pedimos a las autoridades que le hagan seguimiento al caso que aunque hayan pasado nueve meses nosotros seguimos aquí en pie de lucha y seguimos confiando en la justicia dominicana y que también pedimos unir voluntades que se unan voluntades porque sabemos que los organismos dominicanos competentes a lo que es accidentes de tránsito tienen la maquinaria y la tecnología necesaria para poder conseguir la placa del carro involucrado en la muerte de mi hija y pedimos justicia justicia para el caso de María Andréina que esto no se quede en un simple caso que cierra la página y que nunca se da con el responsable pedimos justicia pedimos que sigan investigando que esa carpeta no se cierre y que nosotros podamos ver que se hizo justicia en el caso de mi hija y que se quede como un precedente para los demás conductores porque quizás el conductor que le arrebató la vida a mi hija está allá afuera diciendo yo estoy aquí libre no importa no hay problema pero que quede como precedente que el hecho de que sea un accidente no significa que no sea un asesinato porque el exceso de velocidad de ese carro esa noche era para asesinar a esa persona que fue lamentablemente fue mi hija y el responsable del accidente yo sé que que en muchas oportunidades nos has visto que sabes de nuestra existencia que sabes de nosotros es tu oportunidad de decir aquí estoy yo soy y demostrar que realmente eres un ser humano y no la persona que en este momento nosotros pensamos que eres quizás nosotros para ti no somos nada pero recuerda que tienes una familia que tienes quizás una esposa unos hijos y que todo lo que que en esta tierra se hace se paga que nadie se va sin pagar sus cuentas de este mundo y que es tu tiempo es tu oportunidad de decirle a Dios perdóname la vida no se detiene para nadie lo peor que te podría pasar es despertar un día y darte cuenta que ya no hay tiempo para hacer todas esas cosas que siempre has querido hacer así que espero que dediques tu vida entera a perseguir tus sueños que solo ellos te van a poder llevar al lugar en donde tu corazón realmente va a ser feliz a perseguir tus sueños no se detiene la vida no se detiene la vida no se detiene que alguien o de ella que solo te va a ser feliz